El casco histórico de la capital aragonesa se llenará de magia, ilusionismo y humor con su sexto encuentro de magia. Desde este jueves y hasta el domingo, una docena de escenarios acercarán este arte a los zaragozanos con unos objetivos muy claros. Acercar esta oferta cultural huyendo de grandes eventos y haciéndola en un lugar cercano para los vecinos y las vecinas del casco, que son sus propias calles y salas alternativas y de paso también promover todos estos espacios del casco histórico para que sean conocidos entre la ciudadanía. Y además supone también el dar a conocer la magia y entenderla como una forma de ocio, de cultura y de disfrute. En su sexta edición el encuentro contará con numerosas novedades como la incorporación del Teatro Bicho, la suite, la Vía Láctea y la Sala Gromeló entre sus escenarios. Además, también contarán con una gran apuesta. Hemos apostado este año por magos emergentes, que son, la palabra no me parece muy adecuada, pero en fin, es gente joven que está ya empezando a hacer sus cositas mágicas, creando espectáculos en el campo del ilusionismo y que se van a incorporar para que la gente vea que esto es un arte que se puede hacer desde edades muy tempranas. Durante la programación del encuentro también tendrá lugar una feria de magia en el hall del Colegio Público Santo Domingo.